Finalmente es el nuevo técnico de Sarmiento de Junín, se hará cargo del equipo el próximo viernes. Cerrado todo el trámite con Jorge Burruchaga por parte de la dirigencia de Sarmiento y este que ven ustedes en pantalla es el nuevo DT de Sarmiento en esta etapa. Así entonces confirmamos esta información que estaba dando vueltas por todos los portales.